En el capítulo 5, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, el versículo 35 y 36. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 35 y 36. Voy a dar lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor, dice el Señor. Amén. Mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al Maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temes, cree solamente. Amén. Dios bendiga la lectura de su gloriosa palabra. Amén. Todo lo hace el Señor. Amén. Él es soberano. Sí, Señor. Y ruego al Señor que me dé de su Espíritu para hablar de su gloriosa palabra. Amén. Gloria al Espíritu Santo. Amén. Los que hemos conocido al Señor en espíritu y en verdad, y tenemos una vida cambiada por Jesús. Amén. Hemos conocido a hablar del Señor, pero hemos vivido la experiencia de una conversión, una transformación, un cambio. Amén. Cambio que es sistemático. Amén. Porque el Señor nos transforma y nos hace aprender las cosas maravillosas del cielo. Amén. Que estuvieron ocultas, que estuvieron veradas para nosotros. Pero que cuando el Señor iluminó nuestra mente, nuestro corazón, y ha traído vida nueva, ahora entendemos lo que nunca antes entendimos. Amén. Amén. Ahora entendemos por gracia, que nuestro llamado no ha sido lazar, ni ha sido por suerte. Amén. Dios nos trajo porque Él quiere hacer cosas hermosas por nosotros. Amén. Amén. Y a través de su palabra hemos alcanzado el conocimiento, y hemos sido redimidos por la sangre de Dios, y el sacrificio de nuestro Señor. Amén. 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 Dios fue entonces impactante la fama del maestro cuando estando en Capernaum, que se convirtió en el segundo hogar del Señor. Amén. 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 Y dice la Escritura que entrando en la Barca fue, y que somos el bar de Galilea, y a la provincia de Gadarrá. y estando en cadena se encuentra con un episodio tremendo, un endemoniado el cual era duramente controlado con brillos, con tipos de cadenas porque había adquirido una fuerza tremenda dice la escritura que no podía ser sostenida y era una persona que causaba miedo y que tremendo fue cuando el Señor hizo una obra, lo libertó, lo sanó porque no lo rompe, con las cadenas bandidos y ganas sobre el corazón, la mente del hombre Aleluya al Señor y luego de aquella experiencia duerme nuevamente acá en la obra aquí ocurre algo tremendo, algo bien simulado el Señor había estado entre los hermanos de Galilea especialmente en Capernaum haciendo milagros gloria al Señor y escuchar palabras de la palabra que el Señor también diventa allí a un endemoniado en la sinagoga de Capernaum pero nosotros tenemos que entender la parte de los principales de la sinagoga los cuales guardaban y procuraban que el oficio fuese realizado porque a diferencia de una iglesia donde nosotros hacemos una estructura, rodación, alabamos al Señor una sinagoga es un centro de adentramiento es un centro comunitario donde se adientra a los jóvenes, a los niños en las sagradas escrituras y aquí estaban los principales los que tenían que cuidar que no faltara nada en el edificio que todo estuviese conforme a lo contemplado conforme a la ley ellos eran muy estrictos, muy ritualistas nunca rompían esta ley yo me he explicado uno de los rituales y esto es para que usted entienda ningún oficio entre los judíos y hasta el día de hoy no puede comenzar si no hay un mínimo de 10 valores 10 tienen que haber 10 para que se realice un oficio sin embargo Jesús está en medio de él y le dice donde hayan dos o tres con pegado en mi nombre yo estoy en medio de él aquí la prueba del Señor que el que el estricto ritualismo aunque había servido para poder sostener la religiosidad de los judíos no era el todo mi esposo no era lo principal porque usted podía tener una hermosa estructura pero si enfrentaba a Dios dentro de aquella estructura no tiene ese sentido ¿me entiende? siempre el tipo de dolor, de alabanza y que debemos preocupar todos nosotros porque hay un verdadero sentimiento de espiritualidad es el que es ser a través de la sagrada sentencia porque el ha presentado bien la palabra del Señor no era el que cambie pero yo amo la palabra pero amo la palabra cuando la palabra es con espíritu hay unos muchos que entenderán y usted podrá incluso aprender mucho de ellos puede dar un estudio que yo no soy absolutamente contrario al estudio pero que si una persona tiene la posibilidad es bueno que se prepare pero que nunca se olvide que uno es una partícula de polvo suspendida que no es uno sino la gracia de Dios pero usted nunca podrá lograr nunca usted podrá humilgar nunca podrá cambiar el corazón de una persona a través de lo que usted sabe el ser humano no cambia, sí el ser humano no cambia porque usted lo envía o le tira el miedo le es la vida que viene al infierno pero no lo cambia bendito sea el Señor la persona cambia sobre todo desde el tiempo con budeza y por aquí que llegan a la iglesia y que vienen de una vida de un pruda pero cuál es el cambio afuera no lo cambia una pistola no lo cambia una bala no lo cambia un cuchillo una amenaza pero cuando llega a Jesucristo es el Espíritu Santo que se clara nuestra alma aleluya aleluya gloria sea al Señor y allí es el principal y ese principal tenía dos centros de suficio todos este estructuro y quiero decir que aunque los principales no necesariamente eran fariseos no eran tan fariseos no, no necesariamente pero quiero decir que los fariseos porque los fariseos de la doctrina eran muy influyentes sobre aquellos que estaban como principales inclusive sobre los sacerdotes eran muy influyentes y como tenían influencia que él se llama los fariseos en sabotear la predicación de Jesús siempre habrá nombres malos que querían sabotear cuando se levantan predicadores del Evangelio usted tiene que entender eso si usted cree que yo fui predicador del Evangelio pero quien me plaza usted está muy equivocado el Señor me puso aquí por misericordia lo que ha buscado es lo que ha buscado es que el nombre de Cristo sea glorificado y lo mismo muchas veces yo siempre con que la nada pero mi Cristo es el Hacedor de todas las cosas y siempre habrá esto presentido esto muchas veces conocedores de 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 Evangelio que conocen la Iglesia y que allí se manifestaron por eso que miren ¿cuál fue el poder más duro contra Jesús? ¿fue el poder político? ¿no? ¿saben cuáles fueron los el mayor poder persecutor que tuvo Jesús fueron los propios religiosos? así es ¿no es así? cuando nosotros miramos hacia la historia la grande guerra del mundo la primera la segunda guerra mundial la primera murieron 10 millones la segunda 50 millones pero en los 400 años del santo oficio del santo de la incisión se calculan que murieron más de 150 millones de diversos ¿qué es lo cuando fue una guerra? fue la iglesia cuando usted no pensaba como pensaba los que estaban empoderados de lo que decían eso es lo que la gente debe creer lo más rápido nadie dice eso porque pareciera que está está oculto no fue una bomba no fue la religión bendito sea el señor porque cuando la religión se estructura cuando la religión se urbaniza cuando la religión toma ámbitos estructurales mundanales es peligroso esto es el llamado de Cristo a aquel que se condena el llamado de Cristo a la iglesia es que usted sea un adorador una persona o una mujer que venga a los pies de Cristo que sienta sobresolida su mano y le diga señora aquí estoy lo vengo porque sea lo mejor vengo aquí porque soy uno más que está necesitado pero cuando la persona se unida hemos tocado una otra oportunidad cuando está lleno de provisión de su hogar cuando está tiene todo no sé usted hable de un multimillonario le dice a mí usted sabe yo te vengo a predicar porque usted tiene necesidad el multimillonario lo va a mirar y le dice que tiene necesidad ¿no es cierto? pero si la parte frágil es cuando aquella persona que no tiene recursos cuando está desanunciada y no tiene dinero para ir al médico ¿no es cierto? y usted le dice sabe te traigo una palabra quiero hacer una versión por ti ya que he necesitado donde donde mirar dice pase lo más ahora y por mí a lo mejor un día fue contrario resistió el evangelio no quería ver a los cargos pero cuando la persona está entre la espada y la pared y los niños no te escapar dice por si acaso aquí estamos hablando de un hombre que era estructurado que tenía una familia y dentro de su familia formal bien estructurada tenía una hija aleluya y el soñó creó a su hija amaba a su hija pensaba en su hija le dio lo mejor a su hija y proyectaba a su hija mi hija va a ser mi hija va a ser el cloto bendito sea Dios pero el día su hija se enferma y sufro una enfermedad yo me imaginaba lo mejor aquel padre aquel hombre con preocupación llegaba todos los días a la sinagoga presentaba a su hija delante de Dios señor sal a la hija yo te sigo Dios mío obra en mi hija pero su hija cada vez sufría más de la enfermedad hasta que un día ya no pudo soportar la enfermedad dentro de un estado de armonía aleluya gloria a Dios que hace el principal que hace aquel hombre estructurado que hace aquel hombre que todos los días está en oficio religioso no tiene orden mirar los fariseos hacían lo imposible para que la fama de Jesús creciera pero ahí había un hombre necesitado y no cualquier hombre que era el principal gloria sea el señor sabe que el señor viene la hora primera se baja y dice la crítica que él va y le dice maestro mi hija moriza si tan solo tú vas a mi casa yo sé que mi hija salará aleluya era su última esperanza sabía sabía que el señor era un señor de milagro ¿por qué no lo miró antes? ¿por qué no vivió el momento que la hija estaba enferma? en vez del momento de su desesperación de su angustia cuando no había esperanza cuando agonizaba cuando quedaban horas para que muriera reaccionó y dijo voy a esperar al maestro de la salida le dice maestro si tú vas a mi casa Jesús dice que fue con él pero mientras iba de camino había una multitud que le seguía y entre esa multitud había una mujer que por años sufría flujo de sangre el sufrir de flujo de sangre significaba de forma inmediata quedar fuera de toda actividad religiosa por la ley excluida de la sociedad por lo tanto esta mujer en forma temerosa se vendió entre aquellos que seguían al Señor y pensó si tan solo fue a tocar el borde del mal del Señor no sé que se le sabe Jesús camina los discípulos le protegen la multitud le aprieta viene esta mujer toca el borde en su mentira y el Señor se va y se la huerta y dice quien me ha tocado el discípulo le dice maestro la gente te abrota y tú dices quien me ha tocado y el maestro dice sí porque he sentido que virtud ha salido de mi y entre tanto este proceso que tiene el Señor viene de su casa del principal y le dice te traemos una noticia aleluya gloria a Dios 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 que no llevaría aquel principal que quería llevar el maestro a su casa para que sanara los hijos gloria al Espíritu Santo pero llegan los seis años estos seis años que no traían buena noticia estos seis años que traían el pesimismo estos seis años que traían la noticia de Dios viva para la esperanza del principal esto es que traían una palabra de desaliento esto es que traían una palabra de muerte y le dice no te preocupes que no molesten más al maestro porque tu hija ya murió gloria al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo gloria sea el Señor tu hija que ha muerto no molestes al maestro déjalo que continúe su camino déjalo que siga haciendo lo que él hace no vaya tú comienzo ya ya cumpliste tu hija despenso las ilusiones del principal ante la su hija proyectada una mujer madura se derrumpaba allí sus esperanzas se derrumpaban gloria al Espíritu Santo gloria sea el Señor pero cuando Jesús huyó a estos emisarios de la muerte le dijo al principal de la sinagoga no temas creen solamente y eso es lo que el Señor te quiere decir hoy a mí no temas si has venido por una carga grande hoy si has venido por una dificultad porque no creas que no sé aleluya que mientras hay algunos que huelgan ven hay otros que ven hay algunos que están en paz hay otros que sufren aleluya y hay una carga una bendición en tu corazón por ver a tus hijos tu familia en un matrimonio que muchas veces están destituidos destruidos pero hay una carga en tu vida y muchas veces llega la palabra de televisión que trae desaliento que trae allí a la altura que trae el logro viento para ti pero el Señor te dice hoy día no temas crees solamente no temas crees solamente aleluya aleluya gloria al Espíritu Santo porque en el real no temas con el matrimonio solamente que extraordinario el Señor llegue a la casa de este principal y había un algoroto de Cristo dice un algoroto para ver le damos la cultura de ellos yo lo he explicado en alguna oportunidad pero como acá existe también una manera de enfrentar los muertos por ejemplo quien sabía que aquí en el siglo XX en la primera década del siglo XX niño que moría era fotografiado sobre todo en Santiago los niños morían y era parte de una ritualidad llevaba a un fotógrafo para que lo fotografiara bueno era una práctica una práctica en el sur era cuando moría una persona se le sacaba los tacos los zapatos se le ponía una varilla en la mano para que espantaran los perros en la eternidad y había tradiciones que fueron que le daban que fueron un poco degenerativas a través del tiempo bueno una de las prácticas que fue consolidada entre los niños lo que hubiera sido deshonroso que lo hubiera sido así era que cuando había un muerto había que llorar ¿no? por lo tanto se contrataban unas mujeres que se llamaban plañaderas y las plañaderas eran las lloradas las mujeres la función de ellas tenían que llorar